Señoras y señoras y señores con las manos arriba todo el mundo Con las manos arriba los que no se han cansado que levante la mano Las manos arriba que se ve bonito, que se ve bonito eso Estamos cosando, que estamos bailando solocito Estamos de fiesta en este noche mis amigos El ciclo social por aquello En el Chitano Veracruz estamos de vivo Con las manos arriba le va a dar el manito que se ve bonito Vamos a bailar Mátame un guasar Mátame un guasar Estoy desesperado Pues te quiero mirar Mátame un guasar Mátame un guasar Me tienes abandonado No me quieres ni hablar Y me lo que haces en el Facebook En el Twitter yo también No contesta ya tu ser Yo que voy a enloquecer Desde aquí te gritaré ¡Hey mi amor! ¡Vente tu ser! Mátame un guasar Mátame un guasar Me tienes abandonado No me quieres ni hablar Mátame un guasar 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 Me tienes abandonado pues te quiero mirar Mátame un guasar Mátame un guasar Mátame un guasar Mátame un guasap, mátame un guasap Me tienes abandonado, no me quieres ni hablar Mátame un guasap, mátame un guasap Me he visto desesperado, pues te quiero mirar ¡Y otra vez! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suelve la silla, suelta la silla! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Mátame un guasap, mátame un guasap Me siente tan abandonado, no te quieres ni hablar Mátame un WhatsApp, mátame un WhatsApp Me siento desesperado, pues te quiero mirar Oye chiquita, mátame un WhatsApp Mátame un WhatsApp, mátame un WhatsApp